¿Ustedes qué miran y qué quisieran preguntarme? Porque en definitiva yo aquí vengo con ustedes como una invitada. O sea, yo estoy agradecida porque soy una invitada del Festival ERA. Pero quisiera entonces que tengamos esta conversación en base a las dos realidades y muchas gracias por congregarse para conversar conmigo.